Comisario Tobán y Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido aquí en El Pingo? Sí, buenos días. Nosotros tomamos conocimiento en la fecha 8.30 horas de la mañana de un accidente de tránsito en intercesión de ruta 32 y 127. Una vez constituido en este lugar, bueno, corroboramos donde por causa que se tratan de establecer un camión Escaña que venía circulando desde Federal a Córdoba, conducido por una persona mayor de edad, oriundo del país de Brasil, que transportaba repuesto de agrícola. Llega a la ruta 32 e impacta con una paulló Pagner color blanca que venía desplazándose por ruta 32 hacia Asencan, conducido por una persona de 29 años de edad, oriunda de la ciudad de Crespo, el cual también era acompañado por otro masculino de 19 años, oriundo de Crespo. Bueno, como ya le digo, por causa que se tratan de establecer esta colisión, a raíz de esta colisión, bueno, el camión, como ustedes ven en las imágenes, quedó sobrevolcado sobre una de las colectoras de la ruta 127, más precisamente sobre el sector sur. Y bueno, la paulló Pagner quedó al costado de la ruta 127, del lado sur también. Bien. En el lugar, bueno, se tomaron placas fotográficas. Ambos conductores, como el acompañante, fueron trasladados hasta el hospital de Asencan, donde fueron examinados. Afortunadamente, el conductor del camión solamente presenta lesiones de carácter leve. El conductor y el acompañante de la Pauyot Panner resultaron ilesos. Bueno, realmente sorprenden las características del accidente, porque cómo ha quedado el camión, ¿no? Sí, como le comentaba hace un momento, gracias a Dios, fue una desgracia con suerte, como ustedes lo pueden apreciar en las imágenes. Y bueno, ya se ha despejado el carril de ambas carpetas asfálticas. Y bueno, ahora estamos a la espera de una grúa para poder modificar cómo quedó el camión y hacer el transbordo de la mercadería. Como así también están esperando la grúa del seguro de la Pauyot. Bueno, este cruce, nunca nos cansamos de decirlo, ¿no? Que parece tan fácil pasar y sin embargo genera tanto accidente, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, hemos tenido algunos accidentes anteriores. Pero bueno, hoy hay que agradecer que no, si bien hay mayor daño material, pero no, las personas en sí resultaron ilesas. Don Vani, gracias por su atención en esta mañana, ¿eh? No, le agradezco a usted.